En Acapulco se firmó el acuerdo interinstitucional sobre la instalación de la coalición de prevención de la diabetes mellitus para el estado de Guerrero. Dicho acuerdo, entre la Cruz Roja Mexicana, la Escuela de Medicina del Este de Virginia, Estados Unidos, el gobierno de Guerrero y diferentes instituciones federales y las Fuerzas Armadas, consiste en prevenir esta mortal enfermedad. Mi interés en trabajar en las problemáticas de salud que aquejan a América Latina me conllevó a intentar identificar un tema de salud en que yo podría tener un valor agregado. Hace un año tuve el gran placer de visitar por primera vez el estado de Guerrero y mantuve conversaciones con la Cruz Roja Mexicana en Acapulco, con los cuales pudimos definir que un tema de interés común sería el trabajar en la prevención de la diabetes. De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud en México, mueren 197 mil hombres y mujeres a causa de diabetes, siendo la tercera causa de muerte en el país, solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares y otras patológicas no clasificadas. Ante esta situación es que el estado de Guerrero estamos participando en la coalición de prevención de la diabetes mellitus para que juntos sociedad civil y gobierno podamos sumar esfuerzos para prevenir que más mexicanos guerrerenses contraigan la diabetes. Dicho proyecto es para generar información, campañas de prevención y concientización en la sociedad guerrerense sobre los graves problemas a la salud pública que implica la diabetes. En los servicios de urgencias vemos muchos problemas de complicaciones de la diabetes. Pie diabético, problemas de infartos, enfermedades vasculares cerebrales, diabetes descompensada, insuficiencia renal, en fin, varios de estos aspectos los vemos y están ligados al problema de la diabetes, al problema de la obesidad. Entonces, estos aspectos tenemos que ir a atacarlos de raíz. Son enfermedades caras, son enfermedades que ya están devastando la economía del sistema de salud. Este es un problema que entre todos tenemos que tratar, puesto que todos tenemos en casa a alguien que tiene diabetes y que a todos nos importa el que puedan prevenir, el que tomen conciencia, el que se comprometan con ellos mismos, el que se responsabilicen de la enfermedad, el que la prevengan, que esa es la palabra más adecuada y que ya bien nos recordó el doctor Carlos de la Peña en el plan de desarrollo, que esta palabra es la que tenemos que emplear y fortalecer la prevención. La campaña de prevención es para la población menor de 60 años, sobre mejores hábitos alimenticios, ritmo de vida y el bienestar. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.